El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, finalizó el jueves una visita oficial a Cuba, donde se reunió con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y con el líder histórico Raúl Castro tras la firma de seis acuerdos de cooperación bilateral. Raisi y Díaz-Canel asistieron como testigos a la firma de acuerdos de cooperación integral entre gobiernos, de consultas políticas entre cancillerías y de cooperación en telecomunicaciones, tecnología de la información e información y servicios portátiles. Además, ambas partes suscribieron dos memorandos de entendimiento en materia aduanera y otro entre los respectivos ministerios de justicia. Los dos gobernantes recorrieron el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una institución de investigaciones científicas del oeste de La Habana, unas horas antes del recibimiento oficial en el Palacio de la Revolución, sede del gobierno cubano. El mandatario iraní también intervino en un foro bilateral de negocios, donde afirmó que los dos países pueden cooperar también en sectores como el intercambio tecnológico, la generación de energía y la minería. De los pasos que podemos dar, de las cooperaciones que podemos realizar, podemos mencionar centrales hidroeléctricas, plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, que se puede trabajar entre los dos países. La minería, por ejemplo, es uno de los campos que puede ser un eje de la cooperación Cuba-Irán. Espero que este encuentro sirva para la integración, intercambio de ideas y opiniones. Recordó que Teherán y La Habana han logrado grandes avances en el campo de la biotecnología y, en ese sentido, señaló que la creación conjunta de una vacuna contra la COVID-19 es un símbolo de la cooperación bilateral. Raisi dijo esperar que el foro de negocios sirva para la integración e intercambio de ideas y adelantó la próxima sesión de la Comisión Mixta Intergubernamental, que pretende brindar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas cubanas e iraníes basadas en el conocimiento. El viaje a La Habana es la última escala de una gira latinoamericana que ha llevado a Raisi a Venezuela y Nicaragua en ese orden. Cuba fue uno de los primeros países en reconocer a la nueva república iraní nacida tras el triunfo de la Revolución Islámica. La Habana y Teherán establecieron relaciones diplomáticas el 8 de agosto de 1979. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.